AstraZeneca se va del mercado de las vacunas, AstraZeneca baja a dejar la producción de vacunas COVID. Estos son los motivos. La compañía produjo una de las primeras vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, al final ha sido una de las menos usadas, porque el terreno se lo ha comido todo Pfizer prácticamente. Dice, bueno, ¿cuáles son los motivos por los que AstraZeneca deja esto de las vacunas, el negocio de las vacunas? Dice que los retrasos en la producción, las investigaciones de las autoridades de efectos secundarios graves y la preocupación por su vida útil relativamente corta en comparación con otras vacunas han obstaculizado el desarrollo de la vacuna de la compañía. Ahora, el tercer año de la pandemia, en medio de un exceso de suministro de la vacuna a nivel mundial, su uso ha disminuido en gran parte del mundo desarrollado, ya que los países prefieren la vacuna de ARN mensajero de Pfizer y Moderna. Como refuerzo, los inversores han especulado sobre el futuro del negocio de vacunas, dada la ralentización de las ventas en comparación a las ventas iniciales. Hombre, la fuerte competencia de la vacuna de ARN mensajero y su relativamente escasa experiencia en este campo. Quiere decir que al final AstraZeneca, por todos estos motivos, abandona el tema. Y Cerceo recalca que no lamenta el trabajo de la empresa con la Universidad de Oxford para desarrollar una vacuna contra el COVID, ya que sus dosis han salvado aún 6 millones de vidas en todo el mundo. Bueno, pues ya lo sabéis. AstraZeneca deja la producción de vacunas. Entre otras cosas, porque claramente la vencedora de las farmacéuticas se ha visto claramente que es Pfizer, que ha sido la que se ha puesto máximamente. Entonces, ha sido la, digamos, la clara ganadora o vencedora de, digamos, de las vacunas COVID. Hablando de vacunas COVID, aquí tenéis un detective contra la pandemia, que es un ensayo, mi primer ensayo, mi último libro. Primer ensayo y último libro donde tenéis todas las claves de la crisis sanitaria. ¿Qué quieres saber más de lo que te cuentan los medios de comunicación, lo que nunca te van a contar los medios de comunicación? Pues aquí lo tienes. ¿Qué te gusta la novela? El Arconte. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Reino del Mal. ¿Estás esperando una respuesta? El combate entre el Reino del Bien y el Reino del Mal novelado. Casi nada. Esta es nuestra España. Para esto hemos quedado y aquí te los vengo contando. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.